Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo un pedazo de partida. Deciros que esta partida entre máquinas, entre ordenadores, el ataque que se da en ella ya no es ni medio normal. Es un ataque totalmente increíble, un ataque brutal. Esta partida la ha protagonizado en la ronda 104 de los recién llegados en el campeonato de ordenadores de Chef.com entre el programa Vigeni recién llegado de la India contra el programa Waze recién llegado de Noruega. Atención, del país del campeón del mundo. Vamos a poner la partidita rápidamente. Donde vemos que la blanca la lleva Vigeni y sale con peón de dama. Al otro lado del tablero está Waze y le responde con D4. Tenemos con C4 un gambito de dama el cual las negras aceptan D por C4 y las blancas juegan en el centro con el peón E4. Deciros que la variante principal aquí es caballo F3, caballo F6 y E3 tocando el peón para tratar de recuperarlo. No obstante, la variante del centro también es muy jugada con E4. Las negras contestaron con caballo C6 tocando rápidamente el peón D y aquí las blancas lo defienden con alfil E3. Lo defienden una vez más. Siguió la partida con caballo C3. Las negras siguen presionando sobre el centro, sobre el peón D4, sobre ese gran centro que han conseguido las blancas. Controlando toda la quinta fila. Las negras están metiéndole presión. Caballo C3 defiende aquí también el programa Beat Jenny y ahora mete un peón central, bueno, disputando ese centro el jugador de las negras. En este caso el programa Waze. La partida continuó con D5. Claro, el peón se ha quedado muy atacado. Está defendido solo por alfil y por dama. Atacado por caballo, peón y dama. Por lo tanto, tienen que hacer algo. Evidentemente aquí lo que hacen las blancas es avanzar el peón para salir de esa amenaza y tocan al caballo. A la misma vez ya van a querer estar recuperando su peón en cualquier momento. El caballo se va a B8. Atención que el subdesarrollo de las negras empieza a ser un poquito, digamos, preocupante. ¿Por qué? Porque tienen menos espacio y además tienen menos desarrollo. H3 juega aquí el blanco. De esta manera le da un respiro a su hipotético enroque. También controla la casilla de G4 para que no venga ninguna pieza. Y ahora las negras ya empiezan a desarrollar su flanco de dama con caballo B7. Ahora sí, las blancas recuperan su peón. Tienen un buen desarrollo. Aquí las negras tienen que preparar también el enroque. Tienen que acelerar su desarrollo y juegan al fil B4 que de hecho están clavando el caballito. Y ahora este caballo que no defiende el peón central, el peón central se encuentra amenazado por el caballo de F6. Por lo tanto lo defienden las blancas con dama C2. Defienden ese peóncito. En caso de que las negras capturen, pues estará defendido. Enroque corto, Wade pone bajo seguridad a su rey. Y las blancas siguen desarrollando sus piezas. De hecho ya tienen todas sus piezas menores desarrolladas. Tienen preparado el enroque. Y aquí las negras juegan con torre E8. Llevan la torre al centro. Enroque corto de las blancas ponen seguro a su rey. Y ahora A6, quizá controlando ese punto de B5. También igual preparando la jugada B5 para atacar al alfil. Las blancas continúan con caballo D2 y caballo H5. Las negras quieren meter un caballo lechuguero en la casilla F4. Y si quieres, cámbiamelo. Me quedo con la pareja de alfiles. Por lo tanto, cuidado con esas jugadas. Torre E1, juegan las blancas centralizando la torre. Y ahora dama F6. Y esta dama se pasa a apoyar el salto del caballo lechuguero en la casilla F4. Las blancas continuaron con alfil F1. El alfil viene a defender el enroque. El enroque está bastante bien defendido por su barrera de peones. El alfil que está defendiendo también parece que no pasa nada. De hecho, wey, mete ya el caballo en F4. Mete un caballo lechuguero. Cuidado que ese caballo lechuguero también puede tener peligro. Porque está fluctuando en muchas casillas del campo de las blancas. Por lo tanto, un caballo lechuguero en toda regla. Aquí se juega con A3. Le preguntan al alfil por su vida. El alfil se va a D6. Y ahora las blancas insisten en atacar y hostigar a ese alfil con caballo C4. Las blancas tienen comunicada las torres. Tienen todas sus piezas bien activas. Incluso este alfil que parece que no está defendiendo. Pero tienen mucha actividad también por las casillas blancas. Por la diagonal que va hasta A6. Aquí sencillamente las negras vuelven a quitar su alfil. No quieren perder la pareja de alfiles. También defienden el enroque. Y ahora Rey H2 juega a la blanca. A lo que las negras responden con una jugada brutal. De repente se lanzan a un ataque sobre el Rey de la blanca con G5. Cuidado que eso puede ser peligroso porque también están debilitando su enroque. Aquí las blancas jugaron con G3 diciéndole al caballo. Oye, me están molestando mucho. Ese caballo lechuguero le está molestando mucho. De hecho, la jugada Rey H2 correspondía a que defienden ahora en esta posición el peón de H3. Y el caballo no lo puede capturar. Por lo tanto, tienen que tomar una decisión. ¿Qué hace aquí Wey? Pues Wey viene muy muy fuerte al ataque y sacrifica a este caballo. Brutal jugada donde la haya. Juega Dama H6 diciéndole aquí a la blanca. Oye, ¿te quiere zampar el caballo o no? Y las blancas entran en el desafío y se lo zampan. G por F4. Y fijaros que ya tienen una pieza de mal. Pero cuidado que el ataque de las negras también parece peligroso. Bueno, si no peligroso, por lo menos la barrita, como podéis observar allí, la barrita todavía da igualdad. O sea, que la pieza de ventaja no es tal por el ataque de las negras. Que es muy fuerte, aunque no lo parezca. Capturan G por F4 atacando al alfil. Y de repente, las piezas pueden estar coordinando todas las piezas. Sacando incluido el alfil. La torre puede venir a G8. Y pueden estar coordinando sobre la posición de las blancas. Aquí jugaron alfil de 2. La blanca y ahora Dama H4. Que toca el peón de F. Las blancas jugaron Dama D3. No tienen miedo a que las negras se coman el peón de F2. De hecho, las negras ni se lo comen. ¿Por qué? Porque si Dama por F2, Rey H1. Y parece que las blancas con una pieza de más están bien. Y la dama sola no puede hacer todavía nada contra el Rey. No hay ninguna maniobra que pueda ganar ninguna pieza. En cambio, las blancas se pueden defender bien. Por lo tanto, las negras no entran aquí. Sino que van a empezar a sumar piezas al ataque contra el Rey de las blancas. B5 juega a Waze. Atacando al caballo. Se va a 5. Y el caballo se queda desplazado de la lucha aquí en esta casilla. O sea que... Ahora las negras empiezan una maniobra. Para acercar piezas al ataque sobre el monarca blanco. Empiezan con el Rey para quitar luego el alfil y sumar la torre. Sumar el caballo. Donde podría estar molestando mucho al Rey. Fijaos que caballo F6 y caballo G4. El peón estaría clavado. Y realmente pueden empezar a tener muchos problemas. Además, el alfil coordina con la dama sobre el punto de H3. ¿Cómo continúa la partida? Alfil G2 diciendo, oye, siempre voy a tener un refugio. Y el alfil ahora hace de peón aquí defendiéndome a mí. Caballo F6 juega en las negras. Traen más refuerzos. Se suman al ataque más piezas. Y ahora caballo D1. Quizá para defender el punto de F2. Pero fijaos como ya las negras empiezan a tener cierta ventaja. El ataque empieza a perfilarse como muy peligroso. Alfil D6 para dejar paso a la torre por la columna. Aquí las blancas jugaron torre G1 diciendo, oye, te voy a disputar esa columna. A ver cómo me atacas. Pero hay temillas aquí ya con torre G8 sobre el rey. Fijaos que jugaron alfil E1. Para que veáis los temas, por ejemplo, si ahora dicen, oye, vamos a meter un caballo lechuguero en la casilla C6. Sería ya perdedor muy rápidamente porque caballo G4 está reventando al rey de las negras. Fijaos que no se podría capturar este caballo. Por lo tanto, hay que mover el rey aquí, pero entonces caballo E3 interceptando el pase de la dama. O sea, la defensa de la dama sobre el peón de H3. Y ahora todo aquí es ganador porque ya se está viniendo un alfil por H3. Y no hay manera de parar. Dama por H3 no lo evita. Te la comen. Alfil por E3 no evita. También evita que la dama esté defendiendo en H3. Y si zampa el caballo también aceptando esta pieza, ya tienes dos piezas de más, te viene, digamos, un mate con alfil por H3. Y todas las variantes son mates. Si aquí captura alfil por H3, dama por H3, mate. Entonces todo es mate. Si dama F1, alfil por G2, jaque mate con un descubierto, o sea, jaque doble y mate. Entonces, ¿qué haces? Si juegas torre 1 para darle una escapatoria al rey, viene alfil por G2, jaque doble y tras rey G1, alfil H3 descubierto, rey H2, porque evidentemente no puede escapar, rey H2, rey H1, pero la retirada del alfil es mate en una. Por lo tanto, las amenazas son muy grandes aquí. Y estamos en la jugada 25. Entonces, las blancas juegan alfil E1, que parece que aguanta. Pero si deja a los programas pensar, ya vemos que la ventaja es del ataque negro. Aquí, sencillamente, ¿por qué juegan esta jugada? Pues realmente porque dan rayo X a la dama. Entonces no sirve la jugada caballo G4 para caballo E3, porque cuando te capturen te atacan la dama, que está atacada por rayo X, te la atacan directamente y el ataque se va a Norris. Entonces, aquí la retira. Wade la retira y ahora caballo B3. Este caballo quiere volver a la defensa, pero ahora viene caballo G4 ya. La jugada que veíamos antes, no puedes capturar porque el peón de H está clavado. Jugaron rey H1 y entonces caballo E3 le metió igual. Fijaos que ahora no están los rayos X sobre la dama. Entonces, trae F por E3, la dama no queda atacada y a las negras le da tiempo a hacer alfil por H3. Y todas las variantes ya otra vez llevan al hacke mate. Y estamos en la jugada 29. Por eso os digo que no es ni medio normal ya en los programas este tipo de ataques tan contundentes. Y me sorprendió mucho esta partida porque fue un ataque brutal. Y más teniendo en cuenta que tienen 3000 y 3500 puntos. Vale, que las negras tienen mucho más nivel. Tras alfil G3 vemos que lo que intenta aquí el blanco es alargar, digamos, un poquito la partida agonizando. Torre por G3 vino. Torre F1 y torre G8. Y Wey ya suma la torre que no jugaba al ataque. Están tocando en el punto G2. Todas las variantes ya son mate. Aquí torre por F4 jugaron las blancas entregando la torre que las negras ni aceptan porque tienen alfil T8 jaque descubierto. Y en este momento pues si aquí, bueno, aquí la blanca hicieron torre H4. Si juegan rey G1 se llevan un mate con torre por G2 jaque, rey F1 y dama H1 mate. Entonces para resistir un poco más pues pusieron la torre pero igualmente. Dama por H4 jaque, rey G1, torre por G2 jaque, rey F1 y dama H1 fue jaque mate en la jugada número 35. Un ataque muy, muy sorprendente. Como os digo, no son normales este tipo de ataques entre máquinas ya. Vemos que hay ataques pero muchísimo más a largo plazo. Pero en tan solo 35 movimientos, tarja que mate pues no es ni medio normal. Espero que os haya gustado mucho la partida. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de Cher.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.